En la comisión de gobierno que celebró la comarca del Giloca, Chunta Aragonesista votó en contra de las facturas y gastos diversos por considerar que en uno de los apartados relativo al cobro de arbitraje de unos partidos de baloncesto, la cantidad era más elevada de lo que debería. Una factura de arbitraje de los partidos de baloncesto de 208 euros. Entonces, preguntando un poco más cuál era el desglose de ese gasto, nos hemos dado cuenta que los 144 kilómetros de desplazamiento de Teruel cuestan 158 euros. Es decir, se ha cobrado un desplazamiento a 1,10 euro aproximadamente el kilómetro. Con lo cual, nosotros cuando en la administración, creo que en cualquier tipo de administración se está cobrando el kilómetro a 0,20, 0,21 o 0,19 en ese margen, que se cobre un desplazamiento y que arbitrar dos partidos de baloncesto el desplazamiento suponga 158 euros, nos parece increíble. Teníamos una factura un poco cara que nos pasó la Federación Aragonesa de Baloncesto de Juegos Escolares, en concreto por dos partidos que se pitaron una misma mañana, que de hecho ya se hacen coincidir para abaratar un poco el coste, pero el kilometraje sí que nos sale bastante caro. Lo que pasa que, claro, queremos árbitros federados y nos atendemos a la Federación Aragonesa, que es la que nos pasa la factura y su correspondiente cuota. En cuanto a las solicitudes de subvenciones del pasado ejercicio, tanto Chunta como el Partido Socialista se abstuvieron porque entienden que hay que elaborar una convocatoria más amplia para que abarquen un ámbito mayor de actuaciones. Hay algunos colectivos o asociaciones que por algunas razones, bien imposibilidad legal porque no pueden participar en las subvenciones de cultura, acción social, etc., cuyas bases se aprobaron en el último pleno, solicitan después subvenciones. Son asociaciones que desarrollan un trabajo y una labor que nos parece adecuada y correcta, pero yo creo que habría que abrir las bases que se han publicado recientemente en el boletín oficial de la provincia de Teruel para que tuvieran cabida cualquier tipo de asociación o cualquier tipo de ayuntamiento incluso que organizara algo y que quisiera pedir subvenciones. Debe de haber un marco, se deben de regular las subvenciones. Poner un ejemplo, pues hasta anteriormente, en la anterior legislatura nosotros teníamos firmado con la Sociedad Deportiva y Cultural, pues teníamos un convenio. Entonces ahora ese convenio no se firma y aparece que optan a las subvenciones y luego al margen de las subvenciones también obtienen, por ejemplo, subvenciones. Que no estamos en desacuerdo, o sea, si realmente necesitan ese dinero, pero regumlemoslo. Desde su punto de vista, tanto Compromiso con Aragón como el equipo de gobierno Partido Popular Partido Aragones consideran que estas subvenciones están bien dispuestas y cubren bien el nivel de asociacionismo. Y además que las subvenciones que se aprobaron ayer responden a unas cantidades inferiores a 500 euros que Comarca puede asumir. Entonces lo que se aprobaron en Comisión de Gobierno fue a diferentes asociaciones, como puede ser ACID, como puede ser también la Milla Urbana, el concurso de pintura rápida, el premio Batallador, que eso sí que va por vía de subvención. Luego hay asociaciones a mar de casa, asociaciones de jubilaos y otro tipo de asociaciones culturales y deportivas en donde va por vía de convenio. Entonces yo creo que el abanico es amplio, está cubierto la subvención a todo el mundo que la solicita. Creo que está bien, todas las cosas se pueden mejorar, pero por lo menos la idea es de que se vayan haciendo las cosas mejor. Lo que han dicho es de que las subvenciones a partir de 500 euros se convenien para que esté todo más regulado. Y bueno, pues subvenciones que vienen siendo año a año las mismas, pues que se vayan regulando de alguna manera. Es una serie de subvenciones que quedan fuera de esta convocatoria oficial, pero que aún así te llegan por distintos colectivos a Comarca. Al ser unas cantidades mínimas que no superan los 500 euros ninguna, pues se vio la oportunidad de pasarlas por Comisión de Gobierno. No quiere decir que no vaya a haber más ni menos. Estas tienen su partida presupuestaria, porque las conocíamos cuando hicimos el presupuesto. Por último, entre los asuntos de Hacienda también se aprobó por unanimidad la compra de contenedores destinados al punto limpio que se va a establecer en Monreal del Campo.